Estamos tratando de poner en condiciones el nuevo local, acá en Mitre y Suipacha. Nos vinimos al centro, digamos, nada, tenemos para tener más visibilidad y que la gente tenga más accesibilidad a nuestra información y a nuestro grupo. La verdad que es un lugar muy bueno la calle Mitre, ¿no? Y el local es mucho más amplio y, como dijiste vos, te da un permanente contacto con la gente, ¿no? De salto y no de salto, que tiene su paso obligado por acá, encima con un semáforo en la esquina. Así que, ¿las tenés todas a favor? No, bueno, la verdad que sí, estamos contentos. Además, nosotros no tenemos nada para ocultar, ni mucho menos para estar escondidos. Así que queremos que la gente se acerque. Es Mitre y Suipacha, acá está el nuevo local del masismo en salto. Y, bueno, por supuesto que tiene una connotación, que obviamente la gente es el ex local del Intendente Brasca, a quien, por supuesto, agradecemos la colaboración durante todo este tiempo que nos ha brindado en la apertura hacia el municipio para poder interiorizarnos de cómo es lo que viene, ¿no? Que aspiramos a llegar justamente a ocupar su lugar. Daniel, ahora sí, esta es la recta final, camino a la Intendencia. ¿Se trabaja de otra manera en estos últimos 30 días? ¿El método de campaña, el sistema? No, lo que hacemos es, nosotros militamos permanentemente, obviamente, vamos a estar llevándole a la gente la propuesta de Maza, que si bien Maza tiene una exposición nacional, y que la gente la puede ver por los medios nacionales, también tenemos información para que llegue a la casa del vecino, y obviamente de Felipe Solá, que creemos que es la mejor opción, porque es la experiencia en la provincia de Buenos Aires, esta es una provincia muy complicada, y por supuesto a nivel local vamos a presentar todas las propuestas, lo que vinimos haciendo, que hemos tirado un montón de propuestas, y vamos a hacerlo permanentemente en estas cuatro semanas que quedan, con dos o tres propuestas por semana, más allá de que por ahí la gente, no sé si escucha tanto las propuestas, está en otra cosa, pero nosotros no vamos a salir de ese eje, y por supuesto que en el gran debate que se va a dar, porque el 25 de octubre se elige un intendente, pero también se eligen concejales, y eso es importante que la gente lo vea, y también que a lo que nosotros creemos que Salto necesita una evolución, y nosotros queremos ser parte de esa transformación, de esa evolución, de ese mirar hacia el futuro, y entre dos opciones del peronismo, una del peronismo y otra del kirchnerismo, que encabeza, como sabemos, el Curita, Vigliaro, Olmos, Loria, y bueno, Mendoza, el peronismo tradicional, que nosotros creemos que, por supuesto que tengo un gran afecto por el Curita, es un amigo, y tengo mucho respeto por todo lo que hizo, pero esto es simplemente, lo que queremos marcar, es que es entre el pasado y el futuro, y nosotros queremos ser parte del futuro, de la evolución, de la transformación, de lo nuevo que se necesita, esto no es hablar mal de, al contrario, yo vengo a la política por el Curita, a quien respeto, quiero, a su familia, pero bueno, son dos visiones, digamos, este es el kirchnerismo con el peronismo, lo nuevo con lo viejo, y eso es lo que queremos debatir, en propuestas, que seguramente las tiene el cura, que tenemos otro y confrontarlas, y también desde el peronismo, porque evidentemente el peronismo necesita una evolución, y es lo que queremos encabezar, digamos, son las dos opciones, pero el destino que hizo que quedara el cura, que me trajo a la política, y yo discutiendo por un mismo espacio, por un mismo espacio, no, él está dentro del kirchnerismo, nosotros estamos dentro del peronismo, pero por un espacio, no, por la búsqueda del mismo sillón, que es el de la calle El Viario Buenos Aires, y por la búsqueda de la renovación del peronismo, porque la gente tiene que entender que ese peronismo, digamos, el peronismo logró cosas para sí mismo, pero no sé si para los militantes, o sea, así son jefes del ANSES, directores del registro de las personas, siempre les toca a ellos, y el que milita, y el que pone afiche, y el que labure, y el peronista que está en su casa, ¿cuándo le toca a sus hijos, a sus nietos? Digamos, yo no vengo a militar por un cargo, no me interesa un cargo, ¿no?